Música Vamos a comer caña allí Yo estudié, fue periodismo, yo no estudié cine Y fue muy importante haber estudiado en esta Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle Porque yo entré muy joven a los 16 años y me enseñaron a leer, a escribir, a investigar Como que hay un proceso de formación muy fuerte y ya al final como que empecé un énfasis en audiovisuales Y ahí pues como que me gustó mucho, empecé haciendo luces, luego fui gaffer y hice dirección de foto un tiempo Pero pues me di cuenta que ese no era mi camino, me gustaba escribir y quería contar mis historias Entonces como que ahí fue donde me di cuenta Música Nunca quise como tomar este camino por haber visto películas en sí Sino porque un día sentí que tenía una necesidad de expresar algo Obvio me sirvió mucho pues como que toda esa cinefilia haber aprendido tanto en la universidad Pues yo descubrí el cine, como que veía todos los cursos que podía de historia del cine, apreciación cinematográfica Veía dos, tres películas Entonces como que descubrir quién fue Chaplin Que era el neorrealismo italiano, la nueva o la francesa, como que ya Y luego tener acercamientos como a este cine más poético que me interesa Fue como un proceso de formación muy grande y que en el momento en que yo tuve la necesidad de contar mi historia Como que ya tenía un bagaje ahí y pues traté de aprovecharlo A mí me gusta mucho Tarkovsky, El Espejo, André Rubio, me gusta El Condenado, Muerte, Escapa Me gusta mucho Rossellini Rosal de Esperanza En el alma limpia Amor